Violeta, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida, Violeta. ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Vamos, ya lo sabes. Vamos a tocar las tres peras. Prevenida. Lista. Ahora. Vamos. Boxeando. Bien. Eso es. Bien, bien. Vamos. Primera, primera, primera. Vas muy bien. Siguiente. Violeta, 20 segundos. Ahí está, segunda, segunda. Vas muy bien. Escucha el público. ¡Tercera, tercera, tercera! ¡Tenemos campeona mundial! Bien, Violeta. Felicidades. Pantalla 32 pulgadas. ¡Ganadora! Pantalla de 32 pulgadas que se lleva Violeta a su casa. ¡Aplauso para ella, por favor! ¡Felicidades! Te gustó lo que viste, ¿verdad? Entonces, suscríbete al canal de Todo o Nada. Aquí te esperamos.